Que tenemos DJ rápidamente Yo pago con Apple Bay, tú te crees mi rey Para ella soy el rey, porque ella me voy Ven un cigarrito, quemo tu terrenito Te va indicto, pa' los jueces se invito Ella trabajaba en Uber Eats, pero yo la salvé Y ahora yo la cuido, ya no tiene flambe Chambe en el V&E, y ahora se cansa El dinero no le alcanza, se volvió un transo El que tranza no avanza, ah, ah, mami Chevrolet y levanto la mano Creí que era Uber, pero era tu hermano Pongo un Porsche Cayenne a mi lado Tanto la Cosme llama el Coco Eduardo No tengo amigos morenos Nos movemos en todo terreno Jugamos golf y vemos al checo Compro en Chedrao y Selecto La mamá por vales de descuento Meto la verga y dice no siento La verdad yo tampoco siento Que en tu calle haya pavimento Yo pago con Apple Bay Y tú te crees mi rey Para ella soy el rey Por ti y hágame güey Puto vato jodido, lo tenías escondido Paseando en tu Nissan y tu vieja aquí conmigo Nada como un grosso, pendejo jodido Su casa es verde menta y el pito de judío Pensé que era su padre, pero era el gasero Tú no sales de tracuan, yo conozco al mundo entero Estoy bien bella Me le caen las paredes por lástima Tachimuela, la chupa fantástica Bueno me das la panoche y la casita Usa Android, ella de mes una básica Yo pago con Apple Bay Y tú te crees mi rey Para ella soy el rey Por ti y hágame güey Con la rata como ayer y traca Téreme una flaca, una gorda naca La que sea cuaca Me dije en la chachita que va a limpiar Y es que cuando lava lo quiere chupar Si no me la trueno se pone mal No sabe leer Oh pero si mamá Lo vuelvo a hacer